Amigos, bienvenidos. Esta es nuestra exégesis simple para el segundo domingo de Adviento en el ciclo B, el ciclo de San Marcos. Y precisamente el texto que tenemos para este domingo es el comienzo del Evangelio de Marcos, que nos presenta como en primer plano la figura de Juan Bautista. Es un texto bastante conocido y sin embargo, al ir un poco al detalle del significado de las palabras en griego, quizás encontramos varias cosas interesantes. Preparemos nuestro corazón con una oración. Dios te salve, María. Llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos entonces al texto que nos propone la Iglesia. Son los primeros ocho versículos del Evangelio de Marcos. Como de costumbre, empezamos leyendo el texto en español. Comienzo del Evangelio de Marcos. Conforme está escrito en Isaías el profeta, mira, envío mi mensajero delante de ti, el que da de preparar tu camino. Vos del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Apareció Juan bautizando en el desierto, proclamando un bautismo de conversión para perdón de los pecados. Acudía a él gente de toda la región de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan llevaba un vestido de piel de camello y un cinturón de cuero a sus lomos, y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Y proclamaba, detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, y no soy digno de desatarle inclinándome la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con espíritu santo. Ese es el texto. Observemos que estas palabras que nos ayudan a descubrir la figura de Juan, hacen parte de la pedagogía de la iglesia durante el Adviento. Efectivamente, Juan el Bautista es uno de los modelos, es uno de los guías que tenemos durante el Adviento. Los otros dos más relevantes son el profeta Isaías y la Virgen María. Isaías aparece numerosas veces en la primera lectura de la misa. Juan el Bautista aparece aquí, en este texto, precisamente en su ministerio de preparar al pueblo para la llegada del Mesías, y la Virgen María va a aparecer en los últimos días, ya en conexión con el nacimiento mismo del Mesías, el nacimiento de Cristo. Podríamos decir que ese es como el contexto litúrgico en el que nos encontramos. Es Adviento y necesitamos fijar nuestra mirada en Juan, en ese punto de referencia, en ese gran precursor, en ese testigo de la obra de Dios. Así que lo que vamos a hacer es descubrir a Juan la Virgen María. El versículo primero es como un título general de la obra, que significa principio o comienzo. Comienzo del Evangelio, Evangelio, recordemos que Evangelion quiere decir una buena noticia. Tu Evangelio, Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. En cierto sentido, esa expresión, ese título, es también el resumen del Evangelio, que Jesús, Jesús de Nazaret, es el Mesías. La palabra Mesías en griego se dice Christos, que Jesús es el Mesías, es decir, que Jesús es el Cristo, y que el Mesías es el Hijo de Dios. Ese es el mensaje, podríamos decir, el mensaje fundamental que nos va a traer Marcos, y es como el compendio mismo del Evangelio. La proclamación de la proclamación de la fe en Jesús, como Cristo, como Mesías de Dios, y como su Hijo. Así como está escrito en el profeta Isaías, y lo que sigue, se supone que es una cita, Mira, ese idú, que es un imperativo muy suave, que se utiliza para llamar la atención sobre un hecho, o una afirmación que sigue. Y tú, apostelio ton angelonmu, ton angelonmu. Ángelos significa, bueno, nosotros inmediatamente lo asociamos con ángel, pero es que la palabra ángel, viene de ángelos, y ángelos, pues es el que es mensajero, es el que porto un mensaje. Envío mi mensajero, idú, apostelio, de ahí viene la palabra apóstol, de este verbo, literalmente apostelio lo que significa es poner, poner o situar a partir de mí, como enviar a partir de mí, poner en la vía, poner en el camino, idú, apostelio ton angelonmu, envío mi mensajero, proprosocusu, delante de ti, prosopon es el rostro, pero la expresión se utiliza de varias maneras, por ejemplo, para decir que Cristo va hacia Jerusalén, se dice, puso cara a Jerusalén, el rostro indica como una dirección, y también indica, como en este caso, algo que va delante, proprosocusu, ese pro está indicando que se está delante, proprosocusu, delante de ti, os kataskewasei, kataskewasei, tenhodonsu, kataskewatsu, es uno de los verbos que se utiliza para indicar, preparar, preparar, es decir, lo que se requiere para que algo suceda, os kataskewasei, tenhodonsu, en general, kataskewasei, es bastante material, y es muy apropiado para referirse aquí, por ejemplo, al camino, porque preparar un camino, pues indica mover materiales, indica, indica trabajo, trabajo manual, trabajo físico, otros verbos como getoimatsu, lo que indican es hacer los preparativos, por ejemplo, cuando Cristo, les dice a los apóstoles, que preparen la Pascua, es más bien como disponer las cosas, organizarlas, kataskewatsu, es bastante material, como digo, mira, envío mi mensajero delante de ti, os kataskewasei, tenhodonsu, para que prepare tu camino, el que ha de preparar tu camino, y aquí hay algo muy interesante, porque, cuando uno lee, el que va a preparar el camino, la impresión que uno tiene, es que, ese es el camino, para que nosotros caminemos, pero si uno se va al texto de Isaías, por lo menos en el capítulo 40, uno se da cuenta que, ese camino que nosotros preparamos, tiene como caminante al mismo Dios, es decir, que de lo que se trata, es de, preparar camino, para que Dios, venga a nosotros, para que Dios, haga camino con nosotros, y esto cambia notoriamente las cosas, porque esto está indicando, que el camino que nosotros preparamos, es más bien como un, quitar los obstáculos, no es un camino que nosotros recorremos, hasta llegar a Dios, acuérdate, lo que sucedió en la torre de Babel, la torre de Babel, era como hacer nosotros, un camino para nosotros, llegar al cielo, el camino del que aquí se habla, o del que habla Isaías, aunque aquí pues, no se especifica, suficientemente, ese camino, aunque es tu camino, se le dice al pueblo de Dios, aunque es tu camino, es el camino, por el que tú vas a recibir la salvación, porque el caminante es Dios, y efectivamente, por ese camino, y por ese camino que prepara Juan el Bautista, por ese camino va a venir, la salvación, va a venir el Salvador, que es Jesucristo, aquí tenemos el otro, el otro verbo para preparar, Etoimásate, ten jodón curiu, preparar el camino del Señor, eus de ellas poieite, das tribus autú, Etoimásate, de nuevo preparar, pero observa una cosa, que este Etoimásate, se refiere, Etoimazo, se refiere, a una disposición, entonces, es como la labor física, y es algo más externo, es como la labor interior, es como la disposición interior, y por eso dice, eus de ellas poieite, das tribus autú, a sed rectas, das tribus autú, las sendas, sus sendas, sus sendas, ¿en qué sentido? Las sendas, por las que él va a caminar, eus de ellas, quiere decir recto, pero hay algo muy interesante, con esta palabra tribus, tribus es una senda, sí, pero, ¿cuál es la diferencia, entre tribus, y jodós? jodós es un camino, tribus es una senda, ¿qué clase de senda? tribus es, la senda, que está como marcada, por los pasos, de la gente, por eso alguna Biblia traduce, enderezar las antiguas sendas, es decir, el recorrido, que se hace, y lo que me llama la atención, de esta expresión, es que al decir, poieite, das tribus autú, es decir, bueno, eus de ellas poieite, a sed rectas, sus sendas, pues, podríamos interpretar perfectamente, que las tribus, que es el plural, que está en plural acusativo, las tribus estas, las sendas estas, son las cosas que uno tiene acostumbradas, las cosas a las que uno está acostumbrado, entonces, uno está acostumbrado, a hacer las cosas de determinada manera, pero aquí dice, endereza, o sea, que el sentido parece ser, endereza, corrige, el verbo corregir, en español, viene, viene también del, viene del latín, y significa, ese hacer recto, ahí viene de corregir, viene correcto, correcto es, lo que ha sido corregido, lo que ha sido puesto recto, entonces, tú tienes cosas, que acostumbras hacer, tú tienes cosas, que te gusta hacer, tú tienes cosas, que siempre has hecho, de una determinada forma, pero esa forma, quizás es torcida, entonces, endereza la costumbre, aunque sea antigua, ese parece ser el sentido, de este versículo tercero, prepara el camino del Señor, de nuevo, se trata el camino, por el que viene el Señor, es decir, haz recta, haz recta la costumbre, aunque estés acostumbrado, a hacer las cosas, de otro modo, es una invitación, a renovar, las costumbres, veamos que encontramos, en el latín, dice aquí, en latín, distingue los dos verbos, cierto, el catasquehuatzo, y el, y el, a ver, aquí se me olvida, el eleto y matzo, ¿no? Entonces, uno lo traduce en latín, como, prepara bit, viam tuam, preparara tu, y tu camino, vox clamantis, in deserto, vox que clama, en el desierto, parate, viam domini, rectas facites, semitas ellos, estas semitas, pues son las sendas, de las que venimos hablando, lo que tú has acostumbrado, endereza, endereza tu costumbre, endereza, rectifica tu costumbre, y, y esto va muy, muy de acuerdo, con la predicación, de Juan Bautista, porque Juan Bautista, lo que le va a predicar, a la gente, es exactamente eso, enderecen sus costumbres, que ustedes están acostumbrados, a extorsionar, les dicen los soldados, no lo hagan, ustedes están acostumbrados, a vender caro, no lo hagan, ustedes están acostumbrados, a acumular, incluso lo que no necesitan, no lo hagan, no acumulen, enderecen los caminos, quiere decir, corrijan las costumbres, aunque sean costumbres antiguas, como las sendas antiguas, Eguéneto, entonces, de acuerdo con todo este mensaje, Eguéneto, yoanes, Jovaptitson, observa que utilizamos aquí, el resultado en verde esmeralda, que es el que utilizamos, para las palabras, los nombres propios, de personas o regiones, y también para aquellas palabras, que son, de alguna manera, herederas directas, del uso semita, por ejemplo, Jovaptitson, Joanes Jovaptitson, Juan, el que bautiza, Juan el bautizador, Juan el bautista, Eguéneto, Eguéneto, el verbo guinomai, significa, llegar a ser, o acontecer, o en este caso, lo traducen aquí, por aparecer, introduce, en todo caso, un cambio, una novedad, apareció, Juan el bautista, en te eremo, en el desierto, Apareció en el desierto, en el desierto, del verbo, que significa, anunciar, pero es un anuncio, solemne, es el anuncio, propio de un heraldo, es decir, aquel empleado, público, que tenía que dar, las noticias oficiales, en el pueblo, evidentemente, la gente, en los pueblos, pues, no tenía, los medios, ni siquiera impresos, que ya en nuestro tiempo, por ejemplo, están desapareciendo, entonces, ¿cómo se enteraba, la gente, de las noticias? Pues había, anunciadores, voceadores de noticias, y el verbo, correspondiente, al que vocea, esas noticias, al que las proclama, en voz alta, es el verbo, curuzo, entonces, apareció, Juan en el bautista, en el desierto, Juan el bautista, en el desierto, cae curuzo, bautismo a metanoias, y anunciando, un bautismo, de conversión, un bautismo, de conversión, metanoia, quiere decir, el cambio de pensamiento, el cambio de mente, eis afecin, hamartion, hamartia, significa un pecado, hamartion, es el genitivo plural, eis afecin, del verbo afiemi, afiemi, es uno de los verbos, más usados, para indicar, el perdón, literalmente, es algo así, como soltar, dejar ir, la persona, está prisionera, por la culpa, está prisionera, por lo que no logra, resarcir, o lo que no logra, compensar, entonces, la persona queda libre, ese es el sentido, de afiemi, verbo que aparece, también en el padre nuestro, con el mismo sentido, y perdona nuestras deudas, déjanos ir, déjanos ir, entonces, aquí, se trata, la predicación de Juan, es en el desierto, está anunciando, el bautismo, de conversión, para el perdón, de los pecados, el hecho, el hecho de que sea en el desierto, tiene una doble importancia, por una parte, este camino, o esta predicación en el desierto, está mostrando la conexión, con lo que había dicho, Isaías, pero por otro lado, la vida de Juan el Bautista, en el desierto, que luego se nos va a describir, un poco más, es una vida de, podremos decir, de independencia feroz, de feroz independencia, una persona, que no depende de nadie, y por consiguiente, una persona, que no le debe nada a nadie, ni su vestido, ni su comida, ni el lugar donde descansa, ni su vivienda, ni su casa, ni su comida, ni su vestido, nada, él no le debe nada a nadie, y por eso, Juan el Bautista, es la imagen misma, de una voz enteramente libre, que solamente, sigue, el camino, del Señor, que solamente, sigue la voz de Dios, aquí traduce, fui de Juan el Bautista, in desierto, predicas, baptismo, penitencie, traducen, metano ya, por penitencia, un bautismo, de penitencia, pero debe tenerse en cuenta, que en latín, cuando se dice, penitet, penitet, es algo así como, me causa pena, algo que yo hice, me causa pena, me causa dolor, eso que quiere decir, que yo tomo distancia, frente a aquello que yo hice, quizás en nuestro tiempo, la palabra penitencia, incluso en el latín tardío, creo que es lo mismo, la palabra penitencia, es como muy física, se refiere a acciones específicas, por ejemplo, ayunar, o por ejemplo, darse azotes, esa es la penitencia, es algo muy externo, muy físico, que alude a acciones, pero en su origen, en latín, la palabra penitencia, hace referencia, a un cambio de mentalidad, a partir de aquello, en lo que uno, pues, se da cuenta, que ha obrado mal, por ejemplo, supongamos, tenía prisa, en vender, un carro que yo tenía, porque esto no tiene, en principio, no tiene una connotación, solo moral, luego, con el tiempo, la penitencia, toma una connotación moral, pero en principio, no tenía que ser, forzosamente así, entonces, una persona, que tenía un carro, y fastidiado, de verlo en el garaje, lo vende, por cualquier precio, esa persona, que vende, por cualquier precio, ese carro, esa persona, que vende ese carro, después, le duele, le duele haberlo vendido mal, le duele, y dice, yo le hubiera podido sacar, más plata, yo hubiera podido hacer, las cosas mejor, ese es el sentido, de la penitencia, en latín, y yo creo, que es interesante, recordarla, el efecto, de la predicación, de Juan Bautista, es impresionante, y es lo que nos cuenta, el versículo 5, que es el versículo 5, y me cuesta trabajo, esa palabra, lo que quiere decir, es los jerosolimitanos, es decir, los habitantes, de Jerusalén, la palabra de Juan tiene un gran impacto él está a orillas del Jordán y la palabra de Juan tiene un gran impacto sobre todo en Judea sobre todo en Judea evidentemente Judea es la región en donde de alguna manera se conserva un poco más puro el mensaje de la alianza y la integridad de la escritura y el hecho de que Juan tuviera tanto éxito ahí pues yo creo que eso indica la certeza del pueblo de Dios de que estaban ante un profeta entonces eso viene de es ir y está indicando procedencia es decir salir de literalmente la traducción sería y salían de toda la región de Judea y los habitantes de Jerusalén y todos los habitantes de Jerusalén salían hacia él iban hacia él y e iban tendríamos que traducir e iban hacia él e iban hacia él de toda la región de Judea y todos los habitantes de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán Jordán el río Jordán pero aquí viene un verbo que es muy interesante en español lo traducen por confesando sus pecados en griego el original es exomologueo y aquí conjugado es exomologúmei exomologúmenoi ento yordane otamo exomologúmenoi exomologúmenoi eso es confesando traduce tascamartías autón pero lo interesante de ese verbo lo interesante de ese verbo es el origen que tiene viene de homologueo más la partícula ex el ex está indicando la procedencia o sea que lo importante es el homologueo homologueo es lo que intenta expresar el verbo latino confiteor confiteor es como decir junto con otro decir con otro y yo creo que ese es el verbo que tiene que estar aquí en latín venga a ver nos vamos al versículo 5 y dice efectivamente confitentes pecatasúa pero confitentes trata de traducir homologueo homologueo literalmente lo que quiere decir lo notas por las raíces a homos que quiere decir lo mismo entonces homologueo homologueo que quiere decir homologueo quiere decir el que está hablando lo mismo el que está diciendo lo mismo que otra persona entonces ex homologumen hoy son los que juntamente juntamente reconocen sus pecados es muy difícil traducir en una expresión sencilla compacta porque cuando cuando aparece aquí cuando lo leemos así da la impresión de que cada persona estaba confesando sus pecados y efectivamente encontramos en otra versión que no sé si es la de mateo o la de lucas no recuerdo en este momento donde se dice que cada uno confesaba sus pecados cada uno pero fíjate que Juan produjo las dos cosas Juan produjo tanto el arrepentimiento de cada uno como el reconocimiento colectivo el reconocimiento colectivo somos un pueblo de pecadores entonces la predicación de Juan al mismo tiempo contiene el llamado a que cada uno se arrepienta y el llamado a que todos reconozcamos que ese es el sentido de exomologeo el sentido que todos reconozcamos que efectivamente todos somos pecadores además este verbo exomologeo nos ayuda a entender también por qué Jesús se bautiza si es el pueblo el que está reconociendo su condición de pecadora entonces Cristo va y en esa confesión pública Cristo se reconoce parte se reconoce miembro de un pueblo de pecadores ese es el sentido del bautismo de Cristo no es un pecado personal de él por supuesto sino que es el reconocimiento reconocimiento de pertenencia a un pueblo de pecadores en cualquier caso es evidente el impacto que tiene Juan Bautista la santidad de su vida la penitencia o diríamos la asesis la austeridad de su existencia la independencia de su carácter la verdad que hay en sus palabras todo eso acredita Juan de tal manera que la gente realmente reconoce el pecado por supuesto desde el punto de vista del adviento esto nos está indicando lo que nosotros mismos tenemos que hacer en el adviento tenemos que llegar a ese reconocimiento personal pero también al reconocimiento como pueblo el reconocimiento colectivo de que somos un pueblo de pecadores entonces los versículos cuatro y cinco nos presentan lo que Juan realizaba y el efecto que tuvo esa ese ministerio de Juan el versículo seis y el versículo seis y siete nos dicen un poco más sobre quién era él y qué era lo que hacía aquí es donde se describe lo que hemos hablado de la independencia y era Juan o estaba Juan en de menos trijas camelu en dúo significa vestirse llevar puesto trijas trix es cabello o pelo entonces estaba vestido de pelos de camello caizonen der matinen periten os finautú caizonen tzone significa un cinturón cinturón demartinen uno alcanza a reconocer ahí un poquito la raíz de la dermatología dermatinen dermatinen es la piel pues obviamente la piel de un animal caizonen dermatinen y un cinturón de cuero cierto periten os finautú os finautú os finautú los lomos es decir la parte que corresponde a la cintura caizion acridas caimeli agrion y comía acridas acridas son las langostas qué tipo de langosta o qué tipo de animal del desierto comía Juan ha sido objeto de debate porque es que hay bastantes animales a los que se ha llamado langostas lo que sí queda claro es que él se vestía del desierto y él se alimentaba del desierto y repito esto es importante para destacar la austeridad la independencia y la libertad de Juan el bautista y proclamaba diciendo viene es iros quiere decir el que es fuerte el comparativo es es iros es iros es iros es iros es el que es más fuerte viene el que es más fuerte que yo detrás de mí viene el que es más fuerte que yo del cual del cual no soy suficiente jicanos literalmente significa suficiente como estar a la altura aquí lo traducen yo creo que es muy claro lo traducen yo no soy digno del cual no soy digno no soy digno inclinándome de desatarle la correa de las sandalias ese versículo 7 que es la gran proclamación de la humildad de Juan pero también de la razón de ser de su ministerio Juan tiene como como razón de su ministerio preparar el camino del señor entonces esta humildad no es solamente una virtud llamemos la moral sino que esta humildad es parte integral de su ministerio porque si la gente se apega a él si la gente lo valora a él más de la cuenta entonces su ministerio queda estéril yo creo que esta es una gran lección para nosotros que la gente nos valore más de la cuenta es un fracaso es un fracaso porque significa que se van a quedar en nosotros y que no van a buscar realmente al que es su verdadero salvador y termina diciendo el versículo 8 que es el que marca la gran diferencia yo os he bautizado júdati júdor es el agua júdati con agua autos se refiere a este que viene el que es el que es el que viene el que viene detrás os bautizará en neumatí jacquillo en el espíritu santo mientras que el agua es señal de quitar el pecado solamente el bautismo que trae Cristo el bautismo en el espíritu santo es el que va a ser posible una vida nueva no es solo que dejemos el pecado es que podamos habitar verdaderamente en la gracia bueno es un es un pasaje lleno de contenido lleno de riqueza lleno de belleza que yo creo que nos trae muchas enseñanzas quiero subrayar la necesaria independencia libertad verdad austeridad que debe tener el que quiera servir a Dios el servicio de Dios requiere las cualidades de Juan Bautista y permítanme terminar haciendo una alusión a mi propia comunidad nosotros los dominicos desde muy temprano desde muy tempranas horas hemos amado la figura de Juan Bautista y hemos visto en él un modelo de lo que debe ser un auténtico predicador gracias a todos por estar aquí les deseo un bendecido adviento un adviento marcado por las palabras de Juan austeridad libertad verdad independencia de los poderes de este mundo porque dependemos realmente del Señor que para él sea la gloria soy Frenel Medina muchas gracias por estar aquí de la gloria de la gloria de la gloria de la gloria